El yuan chino ha aumentado su valor frente al dólar estadounidense en el mercado doméstico. La moneda china concluyó la sesión diaria del miércoles en 6,2920, trabajando en el umbral de los 6,3 yuanes por dólar. La tasa se sitúa a 330 puntos básicos por debajo del cierre de la noche anterior. Por otra parte, el Banco Popular de China fijó miércoles la tasa de paridad central en 6,3339, es decir, 27 puntos básicos por encima del punto medio del martes. La tasa oficial ha ganado más de un 3% frente al dólar en el primer mes de año. Se trata de mayor aumento mensual desde que China adoptó el sistema de tasa de cambio flotante en 1994. Esta tendencia altista en el valor de yuan tiene lugar después de una etapa de descenso que comenzó a principios del año pasado. Esta fortaleza de la moneda china se explica por la debilidad del dólar y por los sólidos cimientos económicos del país asiático.